¡Oleid! ¿Qué te cuentas, tío? Me han dicho que tengo que matar a Radan para continuar. ¡Well met! ¿Ese no es el que quería ir a Alexander? Vale, vamos a ir para allá, ¿sí? El Castillo de Melena Roja, sí. Queríamos ir allí. ¡Venga! Empecemos por aquí. Que es donde nos dejó esta misma infrascuridad cuando subimos. Inframundo. El Festival de Radan. ¿Mola el festival o qué? Vale. No exploramos nada de esto. ¿Esto dónde lleva? Al sur. Voy a pillar el mapa lo primero, creo yo. Creo que es por aquí. ¡Oh! ¿Una arena? Esto es que hay aquí una arena, ¿no? Estos bichos. No me equivoco. ¿Qué cojones? ¡Hostia! Vale. Supongo que no son muy importantes, ¿no? ¡Me dan almas! ¡Coño! No jodas, tú. Joder, macho. Aquí hay otro arquero, macho. ¡Vaya! 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 ¡Ay, Dios! ¡Muérete! ¡Joder! Arco grande de Golem. Y menos mal que el otro no me está dando. ¿Cómo van estos enemigos, tío? Me recuerdan más al shout out de Colossus. Escudo de empaliza punzante. ¡Qué guapo! El T-Bagger, sí. A ese me refiero. Y quiero volver a intentar matarlo. A ver, otro, ¿verdad? ¿Quién coño es el... ¿Qué? Ahora. ¡Viva! Gran flecha, piedra de forja. Vale, ¿dónde pollas estamos? Hay un tarro gigante ahí. ¿Será esto donde...? Igual he llegado directamente a la zona donde el festival. ¿Qué se está celebrando? Parece una arena de combate. ¿Puedo hablar contigo? Sí. Eso no es un tarro. Un momento. ¿Ahora no puedo? Ahora. Dios. Se la pela. ¡Dios! 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 ¿Puedo abrir aquí? No tienes derecho. A estos tiene pinta que los ha matado el gigante. ¿No? Pruebo cancel gestos. ¿Qué gesto hago? El problema es que hay solo 9. Si no sería fácil. ¿En serio? Uy, hay algunas rojas. ¡Oh! Caballero del gran tarro. Tengo que encargármelos. Invocando al adversario. Era eso, ¿no? Entiendo. Eh... Vale. Aguanta un montón. Imagino que es la armadura que lleva. Un poco de daño le hago, ¿eh? Esa mierda la tengo yo también. Hay veces que le hago muchísimo daño. Ah, supongo que no he mejorado la otra guagaña en nada todavía. ¿Ya está? ¿O tengo que cargarme a los otros? Creo que tengo que cargarme a los otros. Ah, lo del muchísimo daño es la acumulación de sangrado que decíais. Vale, vale. ¿Tú quién eres? Coño, un momento. ¿A ti te conozco? ¿O es otro? Que llevo el mismo sombrero. ¡Guau! ¡Qué barbaridad, eh! Dios, el daño al sangrado. ¿Vale? Faltas tú. Estos son NPCs de Carfer. No son jugadores. Aunque emulan el tema de las invasiones de... De jugadores. Lleva un cetro este, ¿no? ¡Guau! ¡Guau! Me ha guansoteado esa puta mierda de Weev. ¿Qué cojones? He perdió 30.000 almas. ¡Qué burrada! Oh, no me jodas que han vuelto a salir estos dos mamones. ¿De verdad? ¿Por qué? ¿Qué coñazo? Joder. ¡Gilipollas! Fantástico. No llego. ¿Me he dado? ¿Me he dado? ¿Me he dado? Vale Otro arco grande de estos Dispara No me das aquí, ¿verdad? ¿Puedo volver a invocarlo o estar ahí? Porque me gustaría recuperar las almas primero Vaya Creo que lo mato Vale Necesito las almas No sé si debería volver a subir el limel antes Es que Si me vuelvo a matar Y los gigantes esos por el camino me matan Va a ser jodido Dime, Artorius Espérate ¿Te tengo que volver a matar a los tres? ¿Tengo que matar a los tres? Hostias, qué coñazo Subamos un nivel Y volvemos Fe El ataque El ataque dual es en salto Hace mucho daño a la postura Tanto más que el fuerte cargado ¿En serio? Está muy roto, ¿no? El 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 power stance ¿Lo llamasteis? ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! Joder, tío Gracias Fantástico ¡Qué coñazo de enemigo! Hace mucho daño Eso sí que es verdad Yo creo que Lo tiro antes Con ataques Normales Cargados En el aire Digo Con esto Ouchi ¿O no? Puede que no Venga, por favor No falles Square No me falles No le do No me falles No me falles Be good No me falles A menos dar un puñado de runas, eh Igual te conviene mejorar la otra guadaña No estaría mal, eh No sé si me darán más guadañas Eh, ¿dónde coño están? Aquí Son aleatorios Parece que son aleatorios Este no ha salido antes ¡Hostias! No hay alguna manera de acelerar esto Tengo que matar a los gigantes siempre, tío Qué guapo está el ataque de la espada ese que ha hecho girándola Yo aquí vendría con más nivel, ¿me da? De verdad, ¿de verdad he ido más nivel? Joder, soy 65, tío Debería actualizar el título, de hecho Pensaba que llegaría como las últimas tres veces Vale, ahora luego lo miro Qué pereza Están lácteos y me ayudan a tomar las aguas de food ¿Veo? ¡Veo! C'están, ¿verdad? ¡Veo! 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 C'están, ¿verdad? Joder. Soy un desgraciado. Esta zona es donde te ponen a prueba. Esto es una mierda. Entiendo que me pongan a prueba contra los tres capullosos del final. Pero, joder. Tener que repetir a estos dos gigantes... Sí, porfa, bien. Exactamente igual, pero pon... 65 más de nivel. Ven de nivel 80 y no he sido capaz todavía. ¿En serio? Joder. Macho. Es que a los dos primeros me los he cargado tan fácil. Yo no imaginaba que me fuera a costar tanto. Pero se ve que es aleatorio. Que te puede tocar alguien cabrón. Oye, te puedes caer. Gracias. Vale. Yo le hice nivel 60. Se puede, pero tienes que ir muy safe. Ok. Uf, uf. Este no tiene buena pinta, ¿eh? Sí, al menos estoy farmeando runas, pero bueno. Si me pongo aquí detrás. Vaya. He intentado. Es que aguantan un montón, ¿eh? Es una locura. Pau. Mierda. Déjame. Lo que meten, tío. Qué barbaridad. No. Mierda. ¡Gracias! ¡Virgencita! ¡Y es solo uno! ¡Y es solo uno! ¡Por favor! ¿Estoy sin estos? Sí, sí. A ver cómo lo hacemos. Cabellero del Gran Tarro. ¡Hostia! ¡Qué mala pinta tienen todos, tío! Es increíble. ¿Y es de guerra de sangrado? ¿Laza? Son las guadañas, creo, Artorius. O lo dices porque hay una manera de potenciar. Dios. Este va hasta arriba. ¡Guau! ¿Esa no es la mierda que me ha matado antes? ¡Joder! La puta lanza de detrás. Me va a matar. Salta por encima suyo. Pasa el primer golem y pasa por el segundo para que no te moleste. El problema es que el primero va a dispararme mientras intento cargarme al segundo. ¿Me entiendes? Esto es lo más coñazo de esta zona. Tengo que cargarme a los dos. Si no, van a dar por culo. Me flipas. Como no puedo sufrir a la izquierda y lo tengo muy bien ensangrado. Ya, pero es que, Artorius, la guadaña de la izquierda escala con fuerza y destreza. Le he puesto una movida para que escale con Fe. Es mi segunda estadística más subida. Es buena opción lo del ensangrado, pero... No creo estar haciendo mal al hacer un poquito más de daño de Fe. ¿El ensangrado está roto? Hombre, he visto que hace mucho daño. Yo puedo subirme a otro nivel, creo. Y eso que llevo un rato... Bueno, sí, he matado a uno de estos antes. Vale. Caballero del Gran Tarro. Este también tiene pinta de llevar armadura completa. Joder. Creo que voy a volver a llevar el arma a una mano, tío. Pero me cambio la armadura, un segundo. Soy un desgraciado. No, 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 no. Perdón. Tío. Qué rápido es. Es increíble. No parece que les haga nada de daño. Al menos tengo buen rango. Me quedo uno de vida, constantemente. Ahí está el sangrado. Qué barbaridad, tío. La acumulación de sangrado. Estoy muy jodido. Me la juego. Dispara. No dispara. Mirad mi vida, tío. O sea, mis pociones. Es que me quedo sin pociones. Con el primer combate. Me acabo de hacer un one shot del tercero. Lo que me ha pasado antes. En el primer intento, tío. He llegado al tercero y me ha one shoteado. Qué rabia. ¿Dónde es? Aquí. Joder, macho. Otro grande. Cambio de arma. Jugar así es jugar más complicado aún. Hostia. Aprecio los consejos, ¿vale? Pero dejadme jugar como me salga de los huevos, tío. Esa es la habilidad, ¿verdad? Esa es la habilidad. Uf, qué barbaridad, tío. Lo que meta es esa mierda. Me ha matado. No tenía más potis. Joder. Es curioso lo común que es que al menos uno de esos tres tenga ese arma, tío. Voy a darte un consejo de PvP, laza. Pero si esto no es PvP, Vector. Esta es la buena. No sé yo. No sé yo. 31.000. Joder. La tontería. Bueno, ¿tú qué eres? Venga. Este parece llevar armadura ligera, al menos. Pero parece llevar katana también. Vale, dime. Gracias. ¿Ha muerto el bot? Entiendo. No estoy usando eso, por cierto. Cuidado, tienen todos. Es increíble. Joder. Todos tienen esa puta arma, ¿o qué? ¡Vamos! ¡Guau! Porque todos tienen la misma arma ¿Me lo puede explicar alguien? Si esto es como creo y el juego toma jugadores random y sus builds como bots para esto Vas a ver esa katana hasta en la sopa No jodas ¿En serio? Es mal RNG, muy raro No, no, si es... Si es por las builds de los jugadores ¿Van a tocar jugadores con las armas más rotas del juego o qué? Qué puto asco, ¿no? A este paso vamos a poder subir dos niveles Joder, vaya animal, tío No creo que sean jugadores... No creo que sean builds de jugadores Por el mero hecho de que todos llevan conjuntos de armaduras bastante cool Todos van Fashion Souls, ¿sabéis? Wow Apenas que ver esa mierda Me persigue aunque esté enfrente suya Al menos no hace contraataques de esos Pau Joder, macho Para las potis Gastadas en el primero Siempre ¿Cómo ha tenido tan buena run la primera vez? Me cago en la puta Dan mazo de cosas de esas Eso era para entrar en PvP, ¿verdad? Hola, Griffith No llegas tarde, tranquilo Sí, vamos a estar aquí horas Vale Se ha tardado en dejar de gruñir un rato Guau, qué rápido ataca Lástima El segundo es el que mete Soguro que mete tan grado No Vale, menos mal Bueno, menos mal Da igual No tengo más potis Ah, sí Me queda una de curación Uno más Parece un mago Parece un mago Voy a esperar a regenerar, ¿vale? ¿Por qué la hace hasta haciendo esto? No lo sé, sinceramente No sé lo que viene después Pero imagino que el tarro ese Me hablará o algo Cuando me carga los tres Me ha dado Me ha puto dado, tío Vale Joder Qué bestia Tiene un arma legendaria Todos llevan Armas legendarias O que tienen habilidades Que one-shotean, tío Ah, mira Podía Joder Tenemos una carga más Para Para el vial La espada que sabes La que encontraste ¿Cuál? ¿La legendaria de antes? De la mansión Es el arte de la espada De los Kari Que pillaste antes Ah, qué guay Vale Empecemos Un samurai A ver, Dadlord Tenéis más confianza Vosotros que yo Tiene la puta arma esa ¿Verdad? Es que mira, tío Hola Vale Buen comienzo Muy buen comienzo Joder Este va gordo También Como llevo otra puta katana Es que me voy a cagar en Dios Lleva dos Lleva dos putas katanas Tío Lleva dos putas katanas El hijo de perra ¿No le entra el amorragio o qué? Oh meu Joder ¿Cuál? 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 Joder, macho. Uy, esa armadura, sé quién es. Ah, sí. Está guapo el casco. Le sobran los cuernos, pero lo de la cabellera esa está guapa. Prefiero con esta build que con las dos guadañas, porque tengo más armadura. Y hay ciertos golpes que los aguanto con poca vida. Con las dos guadañas, no. Vamos a empezar con la de en medio. Que parece un big boy. Chunky boy también. ¿Encontró la espada de Berserk? No lo he encontrado, ¿no? Lo que más me jode de esto es lo de los... Ah, ¿este es el de antes? Wow. Es los gigantes, tío. Ah, eso. ¡Wow! Se ha guardado el escudo y ha comido pavo. Este ni intenta esquivar. Es por el tema del patrón, ¿verdad? ¿Puedes estarte quieto? ¿Loco? ¡Joder! ¡Qué pesadilla! ¡Uf! Uno menos. Nos quedan 6 potis. Siguiente. ¿Tú quién eres? Caballero del gran tarro. Armadura pesada también parece. ¿Media? No sé. Todos van con armaduras de la hostia. Yo soy un puto pleb, tío. Parecen personajes de endgame con las armas y las armaduras que llevan todos. Eso sí, me estoy dando cuenta de la variedad que hay de armas en este juego, ¿eh? ¡Qué locura! Acaba de hacer el Arakiri. ¿Ha cometido Sudoku? Deja de bufarte, cabrón. ¡Apada! A uno de vida me ha dejado. De hecho, creo que me mata ahora. ¡Apada! 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 Venga, hemorragia, por Dios Esta vez te vida ¡Hostias! Sin vida, tío Imaginaos si fuera con la otra armadura Ni dos guadañas No sobrevivía a estos tíos Vale, me queda uno A ver, ¿quién coño es? Joder La armadura se parece A la de la estatua de la edición coleccionista No me jodas Lleva la espada esa, tío Lleva la puta espada que acabamos de conseguir Arma legendaria Voy a tomarme otra potis solo por estar full Es que me cago en Dios, de verdad ¡Ay, Dios! Perdón Eso también lo hago yo Joder Y pensaba que era fácil de esquivar eso ¿Qué coño? Tío, ¿qué rango tiene esa mierda? Y mira que la tengo yo Joder Joder Armado en manos Iba a hacerlo Ahí está, sangrado ¡No! Estoy muerto Oh ¡No! 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 Por fin Dios mío Lo conseguimos Venga ¿Y ahora qué? Lo conseguimos Dios ¿Cómo sufrí coño? No hice chulaza Al final del gran tarro ¿Qué coño es eso? Gracias Chad Gracias por los ánimos ¿Qué pollas es eso? ¿Es uno de estos? Aquí está Oh Aumenta enormemente La carga máxima De equipamiento Chachi Significa que puedo llevar No creo Carga pesada Tendría que cambiarme Guantes Y botas Es que no la tengo Ni mejorada No voy a hacerlo Lo que puedo hacer Es ponerme la escuda No También es carga Oh Este no Este es carga media De hecho podría ponerme Otro más De esos Ahora que lo pienso No No me dejan llevar Este Si ya llevo Este Tiene sentido Vale Hay más Combates de estos ¿O qué? ¿O puedo entrar ya aquí? Igual no se puede entrar Igual era solo esto Vale 5 Hostia puta 56.000 almas Una tontería Vale Espérate Puedo subirme otro Dios Voy a subir Fe a 30 Y luego me vuelvo a subir Un poquito más de vida Sí, sí A ver Nos ha llevado un rato Pero no siento que hayamos perdido el tiempo Porque Nos hemos llevado Coño Un oso Nos hemos llevado Vamos ¿Cómo coño llegó a ese camino? No puedo ir hacia el norte Nos hemos llevado un Talismán muy importante Y encima Hemos subido Dos niveles Tres niveles Lo que pasa es que estaba a punto El primero de todos Estaba a puntito de llegar Los osos estos Me la pelan Tardo mucho en matarlos Y Bajará Y no dan muchas almas Que digamos Coño Ocho potis ya Te gusto Hombra piedra De forja 5 ¿Qué dices? Sí, esta zona es de nivel alto Puedo invocar aquí Ay, Dios Pobres esqueletos No puedo mirar el mapa Creo que está al norte El mapa Hay una estatua de estas ¿Por qué? Ay, Dios ¿Qué me ha pegado? ¿Qué me ha pegado? He perdido los esqueletos ¿Eran solo para eso? De atrás A ver ¿Puedo dar la vuelta ¿Puedo dar la vuelta por aquí e ir a por el mapa? Me interesa Qué asco El cojón este ¿Cuántas almas me ha dado? No sé si meterme ahí dentro ¿Qué cojones? Qué vuelta Que da Joder Joder Coño ¡Hostias! ¿De dónde salís vosotros? Qué cabrón Coño Envenenar armamento Interesante No Me he equivocado Vaya, por Dios ¿Dónde está el cabrón este? ¿Se ha muerto? Ah, un momento Me lo he cargado ¿Se le han cargado estos tíos? Y por eso Lo de envenenar armamento Claro Ya decía yo Que me extrañaba Que lo de envenenar armamento Me lo hubiesen dado Estos bichos random Era más propio Del invisible Qué cojones ¿Qué coño es eso? Es nuevo Que hostias Mete todo lo que hay aquí Es increíble Dan muchas runas Veneno rojo Un momento Eso no es lo que me cura La habilidad De cura veneno nueva Que pille Mira de cristal De celia De la habilidad A su receta Ya O La habilidad La habilidad Gracias.